Pero, ¿quién me ha apagado la luz? Che, che, madre mía, la gente de hoy en día. Ay, Dios. Esto sí, esto está mejor. Jeje. ¡Ah! Pero, ¿qué? No... Empezamos bien. Nuevo Leeds. Avión, la torre... ¡Oh! ¡Ay! Informe de expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensábamos y encierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea, pero si lo logramos, no hay duda de que lo saltaremos con la victoria en la guerra. Joder. No one leaves de todo un avión. Pero yo quiero fuego. ¡Fuego! Espérate, vale, ya sé dónde ir. ¡Te voy a quemar, cartel! No soy creyente de gímico. ¡Hasta luego, Lucas! Vale. Entonces, tiremos por aquí. ¡Eh! ¿Qué pone aquí? ¡Ah, aquí es una metalladora! Pensaba que era para la bala. ¿Que os habéis cagao? ¡Oh! ¡Cara! ¡Eso! ¡Qué pecho, chicos! ¡Ahí! ¡No! ¡Me han asustado! ¡Me tienes, me tienes! ¡Me tienes! ¡Me habéis sacado! ¡No! 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 Si se aniquila todo un ejército. Bueno, todo un ejército. Unos cuantos. Voy a tirar para arriba. No, espérate. Voy para abajo. Tengo que... ...cogir cositas. ¿Se tienen que quedar con esa pose tan sexy los enemigos? Por aquí hay restos. Unas razones del auto. Madre Matías nos liberará. ¿De qué? ¿De la isla? ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡No! 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 ¡Esta es una pequeña! ¡No! 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 a ver si ahí, a ver que hace explotar vale, si eres listo cosa? pregunta es lo evidente oh, hoguera eh, que es esto? 7M2F? 7 hombres y 2 mujeres campamento base no me hablas ahora, porque no me hablas? oh, ahora tengo otra, luchadora tolerancia al dolor resiste más daños en combate y sobrevivir para luchar un día más truco sucios, usa la arena y las piedras para cegar al enemigo y hacerlo por el enemigo oh, lo quiero pulsa la redonda para explotar seguido el triángulo para lanzar la arena a los ojos de un enemigo, cegar al enemigo, oh, mola mola, mola, mola bueno, lo que pasa, también me he mejorado la metalleta para que tenga más puntería y... ah, no, claro, la hoguera no me sirve para el fuego me esta diciendo que tengo tres tíos aún para coger si dos y... tres vale y no puedo volver para atrás, no? ah, si, si, si vale y que para que bueno brotherhood son la hermandad del sol bueno, pues voy para atrás otra vez vale, estoy aquí chicos, ahí con la antorchita quémate que pone solari de aquí valor de cinco y aquí que ponía embrace the flames ehhh, algo de las llamas no sé, la pipa las llamas o algo así no sé, no sé tengo más por aquí shhh vale me has hecho gastar tres balas mira, devuelveme las oh, ves vamos a usar el pico hay algo en la base hacia la torre, ves hacia la torre oh, otra, la quinta, toma si, tengo que dejar toma, cinco, cinco galería de imágenes no creyentes, desafío completado oh, toma asuntos pendientes hay un poco de hojas solo un poquillo oh, bien Lara, te lo has cargado chige Alex, ¿me recibes? sí la consola está rota ¿por qué estás jadeando? a menos que encuentres una tienda de radios tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento vale eso parece sencillo ya, bueno primero tienes que encontrarlo en las torres antiguas se instalaban los paneles arriba dios gracias por darme ese dato vale, será que tengo que ir para allí, ¿no? pero espérate, quiero investigar aquí tenemos un diario 6 de septiembre de 1982 me he quedado solo los demás han muerto es mejor así desde el acantilado pude ver como las tormentas destrozaban su barca las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada por coger su barca ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta la observé con detenimiento la tormenta se produjo en una zona específica y de la misma forma repentina que llegó desapareció lo más curioso es que todo parecía premeditado incluso sentí emociones no sé no sé qué está pasando en la isla aún no pero si tengo alguna esperanza de escapar debo entender este fenómeno ahora empieza mi verdadera tarea Matías sacrificó a sus compañeros supervivientes para averiguar algo sobre la isla ¿qué clase de persona retorcida hace algo así? eso también me pregunto yo coge las palabras veis, yo os decía yo que Matías era el malo que tenía algo para esconder que no... no me cae bien por aquí no hay nada ¿no? por si acaso sacrificio está un poco ardiendo ¿no? me han dicho Lara la tubería del agua caliente o del gas no, del agua caliente ¡Ush! ahí está andando bien ¿eh? la falda por debajo espero que luego funcione la torre yo también la torre uff si mejor iría gachayta ¿qué te vamos a darle hostias? vale una dos y... tres oh se hizo el sol no, no coño montaña no va hasta ahí tengo que llegar en serio esto esto no es normal pero nada normal ¿cuanto ha nevado? ¿que ha pasado? vale, pues para abajo ¡chuuu! hoguera vale chicos, no me ha dicho nada en la hoguera ni tenía nada para mejorar por eso la he quitado rápido venga a hacer maravillismos joder tengo que poner esta cámara en serio tengo una ven aquí ¿qué pasa? izquierda y derecha sueltame sueltame cabezón no pues si está moviéndolo no lo entiendo a ver si está moviendo izquierda y derecha tampoco me ha salido nada a ver o sea no entiendo nada si voy a empezar a moverme ya quita quita ahora dios hasta luego oh que dolor que dolor ya podías haberlo hecho antes no Lara mierda cuantos son dios pues son unos cuantos no hay nada para explotar no pero primero to no oh toma pedrada toma lo he dejado clavado y del revés lo he dejado clavado pero como lo he clavado ahi que es esto mira 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 toma no puedo ahi estamos pero tendría que decir algo mas no? voy a matarte oh si si te has muerto de susto oh mira alba disponible nadie? pues ha muerto de susto si si ahi esta salta gana salta ahi esta ahora si dios oh lo siento chicos virar bum triple nos esta machacando algo mas por aqui que tengo que tirolina no me detengais no me detengais te ha gustado eh a ti tambien eh levanta la cabeza ahi estamos uff soy Robin Hood tiene que salir tantos por aqui había uno no voy a subir para arriba aunque al principio os he destruido uy 13 de octubre de 1990 a lo largo de los años ha habido otros supervivientes pero los he evitado y se han entrometido en mi camino no he sentido compasión pero ahora se que necesito a otras personas para avanzar debo controlar por completo la isla formare un pequeño grupo de fieles seguidores deben comprender lo que es el poder y la necesidad de organizarnos y lo que es mas importante deben estar dispuestos a matar y usar la violencia porque formara parte de sus vidas necesitaran una estructura una finalidad y trabajo cuando la isla sea mia descubriré el verdadero secreto de las tormentas que hijo de maldita es este os lo dije o no os lo dije que había goto encerrado en este tio encima de este tío encima de este tío ahi tirolino no hace falta que cabrono el tio donde? ahi arriba ufff no no hace falta ven aqui toma piedra te ha gustado eh no se por la tirolina no por la tirolina hombre tirolina? toma toma ufff me quiere quemar ah me esta quemando ah traed al grandullon traed al grandullon eso no me ha gustado nada como vale que pasa que cuando baje abajo va a salir algo no? por la puerta lo voy a venir cuidado con la puerta me esta me esta pensando eso es el grandullon vale un tio con escudo esquivar que es aqui? suave aqui oh ha trao se aqui oh todavia esta viva? jode puta ahora siento si no hablo en estos momentos es que me estoy tan concentrado que no quiero que me maten ¿sabes? no quiero que te quede darme todo darme todo oh una pieza de dar contra y contra ¿viva? piezas para mejorar las armas si pero claro tampoco tengo o en teoría habrá uno que era por aquí no sé vale aquí hay balas 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 aquí no hay nada no hay nada bueno pues tiremos para arriba Dios mío vale esto por aquí para quemar algo desde abajo vale aquí hay más restos en los cuales tengo un porrón y más o sea 459 mamma mía por aquí hay algo eh no para que hay una escalera pero antes a ver si puedo abrir la puerta de aquí con el pico si y aquí habrá algo vale 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 oh mira oh no no reconoces el canji no reconoces el canji vale Pero lo va a hacer, ¿no, Lara? Mamma mia. Estas dopada. Por aqui no hay nada. Vale, tengo que ir para aqui arriba. Espero que aguante. Por favor. Por favor que aguante. Uy, 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 ese sonido no me ha gustado nada. Es que lo sabia. Si es que lo sabia. Tranquila, Lara. No pasa nada. Todo como si fuera normal. Oh, tiroline para bajar. Más arriba, en serio. Ey, págaro. Cuidado. Lo primero que voy a hacer nada más llegar arriba es ver la vista que hay del mapa. Si es que puedo, claro. Madre mia. Madre mia. Aun mas arriba. Aun mas arriba. En serio. Pero donde estaba la... Pero... Ah, bueno. Por suerte la hace solo. No. Ahora lo tengo en serio. Ya. Eso me pasa por hablar. Y como voy a llegar hasta... Ay, Dios mio, Lara. No. No. Eh... Ahí. Agarrate como los pajaros. En serio. Tan arriba pueden hacer una torre. O sea... Yo estaba... Yo estaría en la segunda guerra mundial. Y me dirían. Sube a Torle al... Torle. O... La Torle la metes por el culo. Alex. Lara. Estoy en el panel. Dios. Vale. La Torre amplificará la señal del transmisor. No la dejes ahí que se va a caer. Vale. Ahora... Busca el canal de emergencia y obtén una buena señal en tu radio antes de enviar el SOS. Oye... Aquí abajo tenemos todos los dedos cruzados. Ah... Gracias. Eh... Vale. Tengo que seleccionar la radio. Eh. No. ¡Este! Eh... ¿Pero no hay un dispositivo sucesivo? Ha sintonizado el sistema de respuesta de misión de emergencia internacional. Toma. Mayday. Mayday. Al habla Lara Croft del Endurance. Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. Vamos... Eh, que os he pillado. Mayday. Mayday. Aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave L177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de auxilio. Casi nos recibimos. ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. ¡Lara Croft, eres mi heroína! Oye, Reyes, acaba de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, bengalas. Puedo hacerlo. Espero que para lanzar la señal no tenga que volverlo para aquí arriba. Galería de imágenes. Alucinar con el mapa, chicos. Como os lo he dicho. Dios. ¡Pedazo de isla! Mamma mia. Bueno, pues... Nada, chicos. ¿Estáis preparados para el descenso rápido? ¡Vámonos! Continuará. Ole. ¡Yeeh! ¿Os ha gustado el capítulo? Por si queréis saber más sobre la serie no os olvidéis de ver el vídeo anterior ya que está bastante interesante la serie. O si no, incluso a mi izquierda tenéis un vídeo aleatorio para ver diversos vídeos. Espero que os vaya bien todo y hasta luego. ¡Ul!